Ya estoy en Viena Ya estoy en Viena ¡Qué pena! No porque no me guste la ciudad que va Es porque a Viena Mi madre me obliga a venir para triunfar Nada más Quiere que sea la nueva portento musical de la ciudad Sin más Quiere que el mundo se aprenda Mi nombre para la posteridad Y ya está Ya estoy en Viena Y no sé por dónde empezar ¡Qué mal! Ya estoy en Viena Corte europeo universal Musical Que pinto en Viena ¡Gracias! ¡Gracias!